Con una ofrenda floral ofrecida a los fundadores, las autoridades públicas, eclesiásticas y militares dieron inicio a la conmemoración de los 149 años de Pereira, celebración que estuvo acompañada de un solo esplendoroso que avivó el orgullo y civismo pereirano. Pereira tiene todo, tiene un campo maravilloso, productivo, un paisaje cafetero que es patrimonio hoy cultural de la humanidad. Tenemos todas las posibilidades, así que hablemos en positivo de Pereira, pensemos en positivo de Pereira, orgullosos de ser pereiranos, pensemos en una ciudad competitiva, una ciudad productiva, una ciudad que genere empleo. Al mejor estilo del padre Remigio Antonio Cañarte, quien celebró una misa en donde es hoy la Plaza de Bolívar, un 30 de agosto de 1863, los pereiranos rindieron honores y exaltaron la labor de importantes personalidades en campos como el arte, el deporte, el comercio y el trabajo social. Allí reiteró el alcalde las bondades que en materia de desarrollo posee Pereira. Pereira es la mejor ciudad de percepción en seguridad y es la mejor ciudad para invertir, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros somos hoy modelo nacional en ciudades sostenibles. Fuimos seleccionados junto a Bucaramanga, Manizales, Barranquilla y Pereira para ir a asistir al Foro Mundial Urbano. Con estos honores no solo se le rindió culto a los primeros hombres que se constituyeron en la ciudad, también a todos aquellos que a través de sus gestas cívicas afianzaron espacios tan nuestros como el Aeropuerto Matecaña y el Estadio Hernán Ramírez Villegas. Todo aquí se ha construido por convites, nada ha sido regalado, por eso el sentido de pertenencia de sus gentes.